La canción de Despedida Muchísimas gracias A la empresa musical Producción de Tuzo y Ramos Sonidos Anaya Siempre unido por nuestra música Con la chinita La chinita Maredes Oye Juancito Chávez Y los mágicos Los mágicos del escenario Todo el mundo con las manos arriba Sube la manito arriba Sube la manito arriba Sube la manito arriba Chicos Fuentecita 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 Canta Chinita Canta Sula y nacer Sola voy a vivir Cuando me muera Sola me quedaré ¡Vamos, bl Ter måste! Sola y nacido, sola voy a vivir, cuando me muera, sola me quedaré No me aborrezcas, pronto me alejaré, lejos, muy lejos, para nunca volver Sigue, 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 sigue No me aborrezcas, pronto me alejaré, a tierra lejana, para nunca volver Ya no te llamaré, ya no te buscaré, hay que retecerá, de que me olvidaré Ya no te llamaré, ya no te buscaré, hay que retecerá, de que me olvidaré No me aborrezcas, pronto me alejaré, lejos, muy lejos, para nunca volver No me aborrezcas, pronto me alejaré, a tierra lejos, para nunca volver Eso, vamos Chinita, que no te llames, ya no me busques No nos llames, porque tú la llevarás, tú la buscarás, o sea, nunca, nunca más Ya no me encontrarás, ya no me encontrarás Ya no me encontrarás, ay, 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 muchísimas gracias Todo el mundo con las manos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez No me encontrarás, ya no me encontrarás, ya no te buscaré, hay que retecerá, de que me olvidaré Chinita Ahora Ya no te llamaré, ya no te buscaré, hay que retecerá, de que me olvidaré Oye, ahora No me aborrezcas, pronto me alejaré, lejos, muy lejos, para nunca volver Eso No me aborrezcas, pronto me alejaré, a tierra le jamás, para nunca volver Vamos, 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 Juancito Chávez Lejos, muy lejos, yo me iré, a tierra le jamás, me marcharé De mi memoria te sacaré, nunca más te recordaré Vuelta, chiquita Lejos, muy lejos, yo me iré, a tierra le jamás, me marcharé De mi memoria te sacaré, nunca más te recordaré Nunca más te recordaré, chiquito Ay, chiquito Ya no te llamaré, ya no te wasabiaré Ay, ay, ay Es de Trachinín, la paredes Con el requinto de Juancito Chávez Vamos, Juancito Chávez Y esa guitarrita Moisés Santa y Popa Ay, 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 como suena, como suena, como suena Y ese barco Wilmer Padiguana Que se te queda Julito Julio Clavezado Rey de Araratito Ahora Se baila así Se goza así Con tu chinita Maredes Muchísimas gracias Ya lo vamos chinita Ya lo vamos Muchísimas gracias El concierto en vivo Y en directo Con producciones Tus y renos Unidos de raya Gracias a la gente linda De Hostel Tu hay En tu calma Busco Saludito especial Para mi mamita Mamita Paredes Ahí está Pecero Ricardo Cañoli La gente linda De Caile Negociaciones Damas y caballeros Un placer enorme De haber compartido Esta noche maravillosa ¿Dónde está el aplauso Para nuestra chinita Maredes? Maredes